Buenas tardes, familia Boez. Esta semana tenemos dos entrevistas, porque queremos que conozcáis a todos los entrenadores y coordinadores antes y final de temporada, y como sabéis, cada vez queda menos. Buenas tardes, Joan. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, lo tenemos aquí a Joan, que normalmente nos acompaña en el informativo, y hoy lo tenemos como coordinador femenino junto con Jordi Vizcaíno y entrenador de club. Vamos a conocerte primero un poquito. Un hobby, aparte del baloncesto. Un hobby, bueno, desde siempre, jugar a Playstation. Me encanta, me encanta, y desconectas un poco del mundo. Muy bien. ¿Qué tipo de música te gusta? Bueno, de música, realmente me gustan todos los estilos. Sí que es verdad que desde hace un tiempo atrás, pues bueno, música pop, rock, castellano, pero bueno, me gusta mucho Maná y grupos así. ¿El último libro que has leído? Bueno, el último, el primero, sinceramente, y lo digo así en voz alta, porque la verdad, yo creo que no me he leído un libro en mi vida. No. Bueno, en mi vida, o sea, no soy de leer, o sea, no soy algo negativo, o sea, hay gente que no me gusta, yo, por ejemplo, empiezo a leer una cosa y me canso muy enseguida. Entonces, sí que es verdad que de pequeño, en el colegio, pero cuando, bueno, de la página 8 me la pasaba la 15 y me la miraba por encima, o sea, no soy de leer, no me gusta. A ver, está bien, lo fácil sería inventarse un libro y está bien, que se sea sincero. Y ya la última, Iván, si tuvieras la posibilidad de cenar con un personaje histórico, ya sea vivo o fallecido, ¿con quién cenaría? Y evidentemente, ¿de qué hablaríais? Bueno, pues, un personaje histórico, me gustaría un día cenar con Alfred Hitchcock. Me encantan películas de suspense, me encantan las cosas de intriga y creo que dentro del cine ha sido una persona muy importante y creo que con Alfred Hitchcock sería una cena divertida, de saber cosas, de investigar y etcétera, etcétera. Me preguntarías por los pájaros, supongo, ¿no? Aquella película siempre me ha dado que chirriar. Una película que la he visto muchas veces, pero nunca la he terminado, ¿eh? Sí, sí, película acojonante, perdón. Bueno, vamos con el tema deportivo, Joan. ¿Cómo te iniciaste en el baloncesto? Bueno, pues me inicié como jugador en Premiá a los 9 años. Yo hacía gimnasia rítmica, éramos una clase de 30 chicas, yo era el niño bajito, gordito. Y tenía que hacer algo de deporte. Y, bueno, mi abuela y mi madre me llamaron a un gimnasio en Premiá y estuve un par de años haciendo gimnasia. Y después todos los niños de mi clase hacían baloncesto y, bueno, empecé jugando en el mini B de Premiá, mi primer año de básquet. Y luego una dilatada carrera. Muchos años jugando. Llegando a primera catalana y tal. Sí, sí, como jugador, sí. Muchos años y pasando por realmente cuatro clubes. Bueno, ¿a qué edad empezasteis de entrenador, jovencito? De entrenador empecé a los 18 años. Yo estuve desde los 11 años hasta los 18 en la Leya y cuando volví a Premiá, que tuve una llamada de esas que te llaman alguna vez en la vida, me llamó Albertilla, que iba a hacer un equipo a senior. Pues el premio estaba en primera estatal, como Copa Cataluña. Sí, sí. Y se vendieron a la plaza por problemas económicos y cogieron cuatro o cinco chavales de Mataró, del preferente, amigos míos, Pérez Fabrés, Isaac Treviño, etcétera, etcétera. Y, bueno, hicieron un equipo muy bonito y me llamaron, bueno, que si quería estar en el equipo. Llegué, hice una prueba, me quedé y cuando me quedé surgió que había un equipo en el club que no tenía entrenador. Fui a hacer la entrevista con Pitu y casualmente en la entrevista estuvimos Xavi Martín, que actualmente está en el Mataró, ex entrenador también del primer equipo, de Premiá, etcétera, y estábamos yo. Salieron dos equipos, dos infantiles, el A y el B, y lo hicimos casi a suerte. Quien se quedaba el A y el B, me tocó a mí el A y fue mi primer año, que es lo que yo digo, sin libros, sin ninguna estructura, pero sí con mucha dedicación. ¿Más de 20 años ya como entrenador? Sí, ahora, pues mira, tengo 39, 21 años de entrenador. ¿Estuviste en Premiá? Estuve entrenador en Premiá. ¿En qué otros años? Sí, luego estuve en Premiá, llevando un infantil, el primer año mío quedamos terceros de Cataluña, o sea, fue un año muy bonito, muy bonito, de nivel A1, o sea, en el máximo nivel y quedamos terceros de Cataluña. Luego llevé un par de equipos más en Premiá, en cadete, fui subiendo con la misma generación y luego cuando cambiaba el de Mía, pues empecé con chicas, que también era un equipo muy bonito y con mucho nivel, y luego con un equipo masculino, que también lo llevé de infantil hasta junior. Y después, bueno, después me fui a Vila Salladal, estuve con un junior femenino, con un cadete masculino, y bueno, cuando llegué aquí a Boet, pues estuve medio año cuando contigo, con el señor de tercera, y cuando Alberto Peña fichó, pues estuvimos un día haciendo la Coca-Cola, y bueno, me dio un mini femenino, que era un equipo con mucha ilusión, con jugadoras de la casa, que algunas aún están en el club, como Elena Rodríguez, María Gaja, la Neyland, y bueno, un equipo que también subimos en nivel A y está bien. Tu sexta temporada ganó en el club, ¿no? Sexta temporada. Sexta temporada. ¿Un entrenador referente para ti, ya si en tu formación como jugador o como entrenador, o un entrenador de élite? Puedes decir un par. Bueno, voy a decir, a mí me ha marcado mucho como entrenador Pitu. Cuando cierras los ojos y piensas algo de básquet, te sale Pitu de pequeño, ideas que te marcaba. Luego en Nalella, el año que estuve con Jaume Barangué fue espectacular. Jaume Barangué era el representante en esa época de Chicho Sevilio, Epi, Ferran Martínez, y bueno, hizo un proyecto en Nalella un año, y fuimos campeones de Cataluña, y fue un año que con él era una pasada, era llegar al entrenamiento. Una anécdota sencilla era llegar al entrenamiento. Si estabas entrenando y un jugador tosía, mientras que él hablaba, luchaba del entreno. Estamos hablando año 91, 92, cómo cambia el baloncesto de los años 90 ahora, sí. ¿Y ya en tu etapa, cuando empezaste a entrenar y tal, aparte de los que has hecho? Un referente que a mí siempre me ha gustado, y no ha sido entrenador del Barça, pero me ha gustado siempre, y todas las entrevistas que las veo, y nadie creo que lo ha dicho de momento, para mí ha sido Lolo Sainz. Una persona que sabía llevar sus tiempos del partido, nunca se estresaba, y siempre llevaba el equipo donde él quería. Y un motivador, neto. Y era para mí un entrenador, y luego teníamos a Manel Comas, y luego había un entrenador que estaba en Fuenlabrada, que hizo un año muy bueno, que fue Óscar Quintana, que con un jugador como Pedasovic, haciéndole simples carretones, fuera a Europa. ¿Está ahora en el Betis? Ahora está en el Betis, sí. ¿Qué aspecto consideras más importante la formación de un jugador o una jugadora? Hoy en día creo que es tener ganas, es tener ganas. Es curioso, todos los entrenadores del club están contestando lo mismo. Es que al final, tú puedes tener un jugador o una jugadora que sepa mucho o que no sepa, pero si no tienes ganas ni dedicación. Yo muchas veces lo hablo, yo hablo de mi caso, porque es el caso más normal que tengo. Mi caso es muy sencillo. Yo hacía básquet 20 horas a la semana, 25 horas a la semana. Yo entrenaba a las 7 de la tarde en Aleya, yo me iba a las 5 y estaba dos horas tirando y después de entrenar me quedaba una hora más. Cuando era mi primer año de senior, con Albertilla yo estaba 9 y media pista, yo estaba ya a las 7 y estaba yo solo tirando. Y después del entreno me quedaba a tirar. ¿Y eso es? ¿Constancia y trabajo? Es que el problema es que yo cuando tenía 18 años, 19, de fuera de la botella mi porcentaje era un 30%, un 35%. Y de repente, un año cambió todo. ¿Por qué? Porque era trabajar, trabajar, trabajar. Y hoy en día hay entrenamientos de 3, 4 horas a la semana. Pero claro, un día discutíamos con un entrenador cuántos tiros tiras en un entrenamiento. Y analizas, y si mañana nos ponemos en una grada de cualquier categoría de taquí de Boet, cogemos una libreta, apuntamos 3 chicos o 3 chicas del equipo, y a lo mejor ves que en un entrenamiento como máximo lanzan 70 veces aro, 80. Mucho dices, mucho. Y mucho digo, 80. Mucho me parece. Y claro, si lo más importante del básquet... Es el tiro. Es el tiro. Fundamental. Entonces, para mí, es un aspecto que Pitu, por ejemplo, me marcó mucho. Pitu, siempre digo el mismo ejemplo, primer entrenamiento en primera catalana, yo ya con 22 años, ya maduro, me paso el balón por debajo de las piernas, me dice, ¿qué haces? Tu objetivo es meter básquet. Deja de hacer tonterías. O sea, ves a meter básquet. Me veo como lo harás, pero ves a meter. Y eso, para mí, a mí me ha marcado. Por eso, cuando yo estoy con una chica haciendo un trabajo de tecnificación, sí que es importante, pero a veces yo creo que lo importante es que el jugador o la jugadora meta básquet. Eso es importante porque hay gente que no está conforme con esta frase, pero cuando hice el otro día el curso de nivel en la Federación Catalana, Joan Cortés, que es el director técnico de la Federación, dijo lo mismo que dije yo. Si un niño va por la izquierda, ¿por qué se le obliga a hacer izquierda a derecha y tirar por la izquierda? ¿Por qué? Dice, ¿quién lo dice? Dice, a lo mejor el chico puede hacer derecha a izquierda, acabar con derecha, y si la mete y hace un gesto técnico correcto, es igual de eficaz que al revés. Pues yo, por ejemplo, soy de este estilo. Lo compartes. No quiere decir que el niño no sepa hacerlo todo, que es diferente, pero sí que el objetivo al final es meterla. Joan, una anécdota ya sea como jugador o entrenador. Uf. Cientos, pero bueno, el tiempo ya sabes que solo. Yo creo que... Te voy a decir la anécdota. Como jugador que me ha marcado más, la expliqué ayer, casualmente la expliqué ayer, la expliqué a mi señor femenino, hubo un partido, estaba jugando yo en premia, primera catalana, faltaban seis segundos para acabar en la media parte, y cogí un rebote, ganábamos de 15-20, cuando ya vi que faltaban tres segundos, empecé a votar campo ofensivo, y cuando llegué a la niña de triple de mi propio campo, porque no llegaba al campo ofensivo, salté, me giré, haciendo ver que tiraba hacia mi aro, cuando vi la imagen de todo mi equipo, de poniéndose, ¡no, no, no! ¿Qué haces? Y realmente lo que hice fue reír un poco, reír un poco porque el básquet creo que es divertido, fue tirar hacia arriba, y me reí de todo el mundo, pero bueno, me reí, es una anécdota... Una buena filosofía de vida, sí, sí, el básquet es diversión. Y como entrenador, como entrenador tengo muchas, 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 desde... Bueno, pero la que me ha marcado más fue con mi cadete masculino en Maldemía, que si ganábamos, íbamos al campeonato de Cataluña, de nivel A en cadete, jugábamos contra Pineda, perdíamos de 9, y por el Averaix podíamos perder de 10, y nos clasificábamos nosotros, y faltaban 4 segundos, Pineda tiró el segundo tiro libre y lo falló, y un ex jugador mío, Joan Amballé, que me lo quiero mucho, me lo aprecio mucho, cogió rebote, y de tal nervios que tenía para la situación, tiró en su aro y la metió. Ostras. Y perdimos de 11, y perdimos el Averaix. Ostras. Esa imagen fue la más... Fue la que... Fue meter el básquet y todo el equipo, toda la grada, nos quedamos estáticos durante más de 5 minutos en la pista. Y fue una anécdota dura, dura. Y el trauma para ese jugador... Sí. De ahí en adelante. Sí, pero bueno, aparte fue un año difícil por la pérdida de un jugador del equipo, Edgar Valleperas, que tuvo un accidente de esquí, y fue un año difícil, y todo se juntó, pero bueno, al final es una anécdota que cuando nos vemos alguna vez o por el Facebook hablamos, te ríes un poco también. Bueno, sí, evidentemente. ¿Tienes algún ritual, manía, antes de los partidos? Muchas, ¿no? Sí. De jugador tenía dos. Una, que nadie lo hace y yo lo hago, es ver el partido antes de jugarlo. Siempre, siempre. Yo jugaba a las 6 de la tarde en premiar, te señor, yo a las 3 de la tarde estaba en mi habitación viendo todo el partido. Si el entrenador pedía una jugada, si pedía otra, ¿qué iba a hacer yo? Dependiendo de la posición del defensor, y eso a mí me ayudaba muchísimo. Y la otra, como entrenador, tengo un ritual que es muy sencillo. El año pasado, ahora mismo con el junior femenino, llevamos dos años sin perder ningún partido en casa, siempre que jugábamos el año pasado, siempre llevaban la misma ropa, y nos dio suerte, y como no perdíamos, pues iba llevando la misma ropa, y después me gusta, cuando juego los sábados por la mañana, levantarme a las 6 de la mañana y ver el partido. No soy un entrenador en formación de llevar las partes hechas, los cuartos hechos. Yo llego, me levanto a las 6, me lo pienso todo en la cabeza, visualizas el partido, veo el partido, veo todo lo que puede pasar dentro del partido, y cuando yo mi cabeza en un partido digo, opciona, es porque esto ya lo he leído antes. Entonces, me intento avanzar cuando tengo un problema, intento. Sí que es verdad que es difícil, pero bueno, lo intento. ¿Cuántas horas le dedicas al baloncesto? ¿Cuántas? ¿A la semana? ¿A la semana? Bueno, yo creo que si el día tiene 24 horas, le dedico 24, si la semana tiene, pues ciento y, pues bueno, multiplicar. Muy bien, lo vives con pasión, y eso es bueno. Sí. Joan, se acaba esto, tú eres del tiempo, ¿te ves vinculado al baloncesto dentro de 15 años? Es que el baloncesto es mi vida, entonces, si el sin baloncesto, poca cosa. Bueno, con Mireia, que siempre me ayuda. Que también es su vida. Que su vida también, pues sería difícil. Pero bueno, y el baloncesto ahora es mi vida, eso sí, donde he estado, en Premiá, Vallemía, Mirasá y en Boet, para mí, me han cuidado, y es el club donde yo estoy. Si de aquí 5 años estoy en otro sitio, pues de momento estoy en Boet, y estoy genial. Bueno, Joan, pues es un placer, aparte de que estás colaborando cada semana en el informativo, y bueno, lo estábamos pasando genial aquí con el amigo Raúl, o sea, lo habíamos hecho a radio antes juntos los tres, pues esta entrevista, la verdad, nos hacía mucha ilusión. Lo dicho, a seguir disfrutando de esto, a seguir con esa filosofía de vida, y bueno, y nos vemos en el informativo del lunes. y hasta la otra. Hasta luego.